Antes de comenzar este video te recuerdo que ya formo parte del programa Apoya a un creador en la tienda de Fortnite Sin importar que juegues Battle Royale o Salvar el Mundo Si te gustan mis videos y gustas apoyarnos en la tienda Recuerda el código APOYA a un creador es ZUNKA-WICASA Como lo estas viendo en pantalla ZUNKA-WICASA Vamos a darle a aceptar y vamos a iniciar este video Muchísimas gracias Muy buenas noches gente de YouTube Sean bienvenidos al canal en otro video para la tienda diaria de Fortnite Battle Royale Yo soy ZUNKA-WICASA el dios de la horda Y si te gustan mis videos no olvides apoyarnos con tu poderoso like Compartir, suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que la gente de YouTube te notifique y te haga saber cuando un servidor Subvide a la plataforma Habiendo dicho esto hoy es domingo 1 de diciembre del año 2019 Así es ya 1 de diciembre se acaba El 2019 estamos prácticamente a 31 días 30 días de que lleguemos al 2020 si es que llegamos Y bueno vamos a ver lo que la gente de Fortnite Vamos a ver como cierra este ultimo mes para salvar el mundo Y Battle Royale Vamos a la tienda de objetos Regresó Valkiria Este skin es muy bonito A mi me gusta mucho En salvar al mundo es gratuito Se llama Rio Valkiria Viene productivamente de Battle Royale Este no viene de salvar al mundo Y me encanta Me gusta alas Valkiria Y Valkiria 2000 pavos Wow un poco caro Un poco caro Pero bueno este es legendario 2000 pavotes Valkiria y alas de Valkiria Angelida Este también me encanta Esta ala delta está muy fregona 1500 pavotes Bueno vamos a ver que hay por acá Tenemos todavía el señor bola de nieve Ahora no le bajaron el precio a Valkiria Se dieron cuenta Bola de nieve Y adorno Continúa Tenemos por acá Ya vieron que regresó Fábula sombría Muchas personas O esperábamos Que este skin se mantuviera Por así decir Exclusivo hasta el próximo Halloween Pero bueno No pasaron ni Ni 20 días Y ya está de vuelta Fábula sombría Líder de la manada Que es el back bling O sea la mochila Y hacha feroz Que es la herramienta de recolección 1500 pavotes Y 800 pavotes Respectivamente Y 500 cazalobos Que es el grab Que es animado Pero bueno Yo realmente no lo he animado Pero bueno lo tengo Así es Fábula sombría regresa Aquí está Valkiria Hay un bundle de Valkiria Vean aquí está el lote Heraldo Dicen Tenemos Valkiria Alas de Valkiria Y tenemos la Ala gélida Todo por 2000 pavos Te estás ahorrando La ala delta O sea 1500 pavos Te estás ahorrando La ala delta 2000 pavotes Posiblemente Lo compraría Si no lo tuviera En salvar el mundo O si yo fuera usuario De Battle Royale Que realmente casi no juego Vemos por acá El chaman Wow Está muy padre El chaman Está muy cool Este es de la temporada Número 8 Y tenemos máscara De batalla Lo que es el Backlink O la mochila Bueno Está cool Tenemos por acá Ajá Este está cool Es transversal Ya tengo muchos transversales Rebote de Billy Este es uno de mis favoritos Transversales 500 Son mis Este me gusta De la temporada Número 6 Cuando yo inicié A jugar Fortnite Salvar el mundo Y Battle Royale Está cool Pedazo de ritmote Tenemos a taxista Ramírez taxista Como se ve Este Ramírez Con su cabello Lo que más me gusta De este skin Más que el traje Les voy a ser sinceros Es el cabello Pintado Se ve fenomenal La temporada Número 3 Piloto magistral 800 pavotes Y tenemos por ahí Cuerno de guerra Este si no me falla La memoria Me lo regaló Un suscriptor Un amigo del canal El pequeño Santi Que le mando un saludote Muchísimas gracias Santi Por este regalo Yo recuerdo Que tú me lo enviaste Y bueno Esta fue la tienda Del día de hoy Domingo Un poco Tranquilo Me imagino Que la gente de Epic Está esperando Echar toda la carne Al asadero A la tienda Para dejarnos Sin pavos Bueno A mucha gente Sin pavos En las épocas En las fiestas Dicembrinas Por mi parte Pues a mi me dejaron Sin pavos En la En el evento De Halloween En Fort Nightmares Yo soy más De Halloween Y creo que los skins De Halloween Me gustan muchísimo Más que los de Navidad Creo que los puedes utilizar En cualquier momento Que los skins O los objetos Alusivos A las fiestas Dicembrinas Yo me paso A despedir Muchísimas gracias A todos los que Dejan su comentario A la gente que nos apoya En la tienda No olviden Cada 15 días Volver a poner el código El código Muchísimas gracias Que pasen Muy bonita noche Y que tengan Un excelente inicio De semana Nos vemos El día de mañana Lunes Vamos a ver Que es lo que La gente de Fortnite La gente de Big Games Nos tiene preparados Para el día de mañana Hasta la próxima Bye bye La gente de Big Games La gente de Big Games